Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo, nuevo set, segundo vídeo del día de hoy y es que estoy probando una nueva forma de grabar, sin edición, todo a una única toma así que espero que os guste, si es así, dejad un like, suscribíos y yo traeré más vídeos, traeré más vídeos de actualidad y más vídeos al canal Decidme cuáles de estas camisetas de las que vamos a hablar hoy os gusta más porque vamos a hablar de tres diseños que se han hecho hace poco y sin más, comenzamos Empezamos hablando de la primera camiseta, camiseta de Cerro Porteño que ha hecho Puma La verdad es que un auténtico camisetón, me gustan un montón los tonos que utiliza esta camiseta Vemos el rojo como principal, justo con la franja al medio, bastante grande y luego a los dos lados encontramos el azul que también queda muy muy bien y que llega hasta la manga Como digo, los tonos me encantan y lo que me gusta que hace Puma, que es la marca que ha hecho esta camiseta es que luego le mete detallitos, como la propia marca, la publicidad, las pretinas y un cuello brutal también en blanco, un cuello que además se puede doblar y por eso me encanta Esta camiseta está inspirada en los años 90, si no me equivoco y por eso se nota que tiene ese aire retro con ese cuello, con esas mangas de hecho en la axila hay un trocito en rojo que queda muy muy bien y además para que no se quede aburrida le meten como un gráfico, vale, en la parte de las líneas no sé si la foto se va a ver bien, pero le meten como un gráfico en la parte de las líneas y hace que quede muy muy bien y por eso para mí esta camiseta de Cerro Porteño es brutal pero es que luego tenemos que ver dos que también están muy muy bien y es que la siguiente que estamos viendo es la del Paris Saint Germain aquí estamos viendo esta camiseta que ha hecho Jordan es la cuarta camiseta del conjunto de la capital de Francia y mola un montonazo, está basada en la Vía Láctea, vale, lo que es como la Vía Láctea me recuerdo un poquito a una camiseta que hizo Adidas, también basada en las galaxias que os dejo por aquí, que es del Real Madrid lo que me flipa de esta camiseta es que junta los dos colores, el rosa y el morado o lila, como lo queráis llamar y hace una combinación brutal, que además es eso se ve una camiseta bastante pues novedosa bastante estrafalaria, que lleva más la atención con ella pero sobre todo que a mí me recuerda un poco también al universo y por qué no soñar, también si de drogas, pues igual ves estos colores así que pues ese rollo pues mola también esta camiseta, como las terceras equipaciones que ha ido sacando Nike este año están basadas en, bueno pues en zapatillas, ¿no? creo que estas son las Air Jordan, no sé qué no entiendo mucho de zapatillas pero el caso es que con estas, con esa camiseta saldrán unas zapatillas también exclusivas y todo el rollo y si os gusten las zapatillas pues podéis investigar por vuestra parte luego, ya destacar de la camiseta, aparte de esos colores y ese patrón que mola un montón es también que Nike, bueno en este caso Air Jordan mete el negro como un tercer color, por así decirlo que no queda mal pero a mí me chirría un poco es verdad que el cuello y las petinas a mí siempre me gusta que vayan en negro pero en este caso a mí, en las petinas yo no lo hubiese metido quizá en el cuello sí y luego la publicidad, bueno sí, porque hay que meterlo en el propio Air Jordan también y el escudo monocromático del PSG con un poquito de rosa pues no queda mal, pero es verdad que el negro me chirría desde luego es un camisetón que ya os digo que no descarto comprarme y ahora decidme vosotros cuál os está gustando más la de Cerro Porteño, la del PSG o esta que estamos viendo de Pumas la verdad es que es brutal el tercer camiseta o la tercera camiseta que trae el conjunto mexicano es una genialidad lo que ha hecho Nike es verdad que es un template parecidísimo o si no es el mismo que el de la segunda equipación si no me equivoco con esas líneas en diagonal que van mezclando diferentes colores de dorado de diferentes tonos pero me encanta el dorado ya lo dije cuando hablamos aquí en este vídeo de las 10 últimas camisetas de Pumas os dije que la mila que más me gustaba era la del dorado y me flipa y además con el azul oscuro como secundario que lo vemos en el cuello en las pretinas, en la publicidad y en el propio escudito de Pumas pues me flipa, me flipa y hace que quede un camisetón muchos me dijisteis que ese triángulo que rodea al Puma es porque simboliza como los tres los tres pilares de la universidad que eran la difusión de la cultura la investigación y otro que ahora no me acuerdo pero bueno, lo podéis decir en los comentarios que seguro que lo sabéis y es verdad que mola un montón que tenga su historia que queda bien pero me gusta más cuando el animal el Puma pues va suelto y va grande en toda la camiseta aún así es un camisetón como os digo hasta tampoco descarto comprarla porque me encanta el dorado me encanta el azul y desde que me disteis tanto apoyo me está empezando a gustar mucho Pumas así que os digo tenéis un camisetón yo no descarto comprarla así que mucho apoyo muchos likes porque igual dentro de poco la veis por el canal y hasta aquí este vídeo chicos si os ha gustado como digo dejad un like suscribiros al canal activad la campanita este vídeo no sé cómo habrá salido no va a tener edición pero bueno si os ha molado la idea pues apoyarlo porque así traeré más vídeos muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo adiós